Este domingo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el octavo cargamento con insumos médicos comprado por el Gobierno de México a China para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. La carga está compuesta por 800 mil máscaras quirúrgicas y 100 mil gogles adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar, provenientes de la ciudad de Shanghái para complementar el abasto nacional y proteger a los trabajadores de la salud que hacen frente a la pandemia.